Aquí nos encontramos junto a nuestro gran amigo Andy Araújo. Andy, me gustaría saber, ¿de dónde tú eres? Bueno, yo soy de un año y medio de San Cristóbal. Dime una cosa, ¿qué tiempo tienes tú con la organización? ¿Quién te firmó? A mí me firmó Ramón Naranjo y yo tengo alrededor de 7 años con el Licey. Ahora mismo, antes de tú regresar, ¿con qué equipo tú estabas jugando? Yo estaba jugando con los Medias Rojas de Boston a nivel de sucursal triple A. ¿Te sentía bien? Sí, bueno, te voy a decir, me sentía bien porque en el año estuve pichando toda mi temporada, estuve pichando bien. Y tuve un buen año y siempre todos mis numeritos estuvieron bien positivos. Este año tuve el mejor preparamiento en el picheo porque a cada año que uno va pasando va obteniendo más conocimiento. Y este año, o sea, me preparé más para pichar en las esquinas y mantener la bola bajita. Aparte de todo ese conocimiento que sabemos de que tú eres un gran picheo, vamos a ver ahora, si nos vamos a un poquito al lado de la farándula, ¿qué es lo que más te gusta después de la pelota? Bueno, después de la pelota te diría yo, a mí me gusta mucho, bueno, ahora la diversión casi más sobresaliente de nosotros es vacilar con el merengue y eso. La discoteca. Sí, pero eso de vez en cuando que uno va a la discoteca y pasa un rato, tú ves, pero casi yo soy muy aficionado a mi casa y siempre está mirando películas en videos o oyendo un poco de música. Y me tomo siempre mi cervecita, pero más tranquilo en mi casa que otra cosa. Entonces tú eres casado. Sí, yo soy casado, tengo una niña. O sea, que tú no eres de los peloteros que lo están esperando cuando terminen los juegos en los carros ahí, se están matando, que llegó fulano, mira está la india, cántame aquí, que yo me voy por aquí. No, pero ya a mí hace tiempo que me he casado. Dime una cosa, ¿y cuál es la cantante favorita tuya? Bueno, de la femenina, la favorita, bueno, no Olga Laro. Sí. ¿Y la orquesta que más te gusta? Bueno, la orquesta que más me gusta de la merenguera es Sergio Vargas. Sergio Vargas. Sí. Bueno, pero yo tengo entendido que Sergio Vargas es un arrastre. Bueno, parece que es el que está pegado del tronco. No, 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 no. No, 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 no. Ven para que lo diga aquí junto con él, con él que te gusta. Bueno, no, 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 yo sigo con Sergio. ¿Sigo con Sergio? Sí. Dime una cosa, Andy, cuando tú estás fuera del país, ¿te vas con la esposa o ella se queda aquí? Bueno, no, yo me voy solo y después, luego de, después de los entrenamientos, la mando a buscar cuando empieza la temporada. ¿Entonces en eso? Sí. Ella y mi esposa y mi niña se van para allá y entonces pasan la temporada conmigo. Entonces quiere decir que en ese tiempo que tú estás solo, el mangosito, todo el queso frito y todas esas cosas, ¿tienes que hacerlo tú mismo? Bueno, es cierto, sí, alguna vez en esa situación, tú ves, me cuesta pegarle a la cocina, tú ves, dedicarme a la cocina, pero ya, gracias a Dios, tú ves, ya me ha dado algunas instrucciones de cómo se pueden ir preparando algunas comidas sencillas y eso. Ya me puedo defender, tú ves, que si ella no está en ese momento, no me dejo morir. ¿Y cuál es el plato favorito tuyo? Bueno, yo te diría, el plato favorito mío, bueno, yo soy muy, porque lo, lo, sé prepararlo un poquito mejor, tú ves, como el steak con papita frita y va, ahí, sí, exactamente, lo más fácil. O sea, que yo me imagino que cuando tú llegas a Santo Domingo, tú estás desesperado por un buen mangum, un buen Sancocho. Exactamente, no, sí, muchacha, Sancocho, Sancocho, sí, desde que vinimos aquí de una vez a la semana, preparamos dos de una vez. Sí, ya tú sabes, no, porque allá eso casi nos de Sancocho no se ve, pero cuando ella está allá, tú ves, como podemos conseguirle muchos productos, productos nuestros, productos latinos, Sí, sí, ella ya prepara Sancocho, de vez en cuando, sí, ella ya prepara Sancocho porque encontramos todos los ingredientes para prepararlo. Dime una cosa, ¿qué es lo que a tu mujer menos le gusta de ti? Esas cosas, tú sabes cómo somos las mujeres, desde sabiosas, desde celosas, y, digo, basándose en la popularidad tuya, como un piche que todo el mundo está a la expectativa tuya, ¿qué es lo que menos le gusta de ti? Bueno, te voy a decir sinceramente, algo que a ella no le gusta es que yo tome ron y eso, pero es mi cerveza, un vinito y eso, pero cuando vamos ya al ron, ella me dice, no, 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 olvídate de eso, que eso es lo único, o sea, no le gusta que yo tome ron. Uuuhh, bueno, bueno, tú ves, sí, no, tú ves, ella le gusta muy, ella le gusta, mucha, mucha cosa, o sea, casi a la mayoría le gusta de mí, por eso llevamos cuatro años y pico de casado y gracias a Dios tú ves, vivimos, vivimos como el primer día, vivimos unidos y todavía no hemos tenido ni sientes despedida. que era la primera discusión gracias a dios tuve que ya en eso se puede incluir el de que le gustan muchas cosas bueno andy para nosotros ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros de todo un poco con mundito espinal no 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 y no 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 Gracias por ver el video.